hola hola bienvenidos un vídeo más aquí en su canal aviar el canario es carlo de mi les traigo un vídeo más para darles a conocer bueno a lo mejor algunos ya lo conocen no sé a otros no yo en mi caso ya conocía este tónico y pues el día de hoy les traigo el vídeo de los comparto este tónico es este aceite de hígado de bacalao ahí está entonces pues les traigo este vídeo para practicarles un poquito acerca de este tónico o de este producto o de este complemento realmente es un complemento también vitamínico un complemento más para nuestras aves este aceite de hígado de bacalao yo lo utilicé a partir de lo estoy empezando a poner a partir del día primero de octubre anteriormente ya lo había utilizado pues yo les les platico rápidamente yo lo utilizaba porque me decían anteriormente que pues era bueno para los canarios cuando estaban emboladitos es una anécdota que les platico rápidamente yo no tenía mucha mucha información de cómo curar a los animalitos o quedarles en este caso a los canarios cuando yo empezaba entonces me recomendaron esto pero la realidad es que este tónico pues sí 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 ayuda para eso pero en especial ahorita les voy a platicar qué es lo que les ayuda a las aves de ornato en este caso los canarios de hecho aquí en la de la etiqueta aquí en la etiqueta habló un poquito y también un poquito de las explicaciones cómo administrarlo y dice sabías este aceite por su gran contenido vitamínico es omega 3 fortalece el sistema inmunológico por eso es el complemento adicionarlo a la dieta de las aves aquí lo dice y ahí está miren a ver si lo podemos ver casi las letras no se me voy a extender un poquito la cámara aquí está miren en la etiqueta de hecho en la mayoría de todos de todos de todos los complementos o de todos los tónicos vienen las explicaciones en algunos las cantidades entonces este es el que yo ahorita estoy probando bueno yo no las aves le estoy dando a las aves a los canarios para que bueno pues ellos tengan efectivamente como dice aquí fortaleza y el sistema inmunológico pues esté un poco más más fuerte tal cual es un complemento tal cual aquí dice alimenticio y ayuda al sistema inmunológico si entonces este tónico que lo vamos a dejar un poquito un ratito este tónico bueno como lo como lo pongo yo como lo como se lo doy en la alimentación de las aves bueno aquí ya tengo el huevo triturado aquí ya está el huevo triturado es el huevo cocido se pone hervir previamente y bueno pues se tritura entonces aquí está aquí por aquí lo vamos a poner también entonces bueno qué es lo que yo he venido haciendo estos a partir del primero de octubre que ya inicié pues la preparación de la cría 2024 de las aves y bueno pues es ponerle la pasta esta pasta aquí en el canal en su canal aviario canarios carlos millán ya la tienen ya se las he dejado el vídeo ya les he comentado como la preparo aquí también ustedes las vitaminas de polvo las pueden agregar en este caso la de postura la vitamina y también en el bebedero esta pasta yo ya la tengo preparada ya nada más de aquí lo que voy a hacer es es yo me apoyo con esta cucharada con esta cuchara recuerden que no tengo gram gram gramera o pesa para para decir de las cantidades pero yo siempre me apoyo de esta de esta cucharita cafetera aquí está la cucharita entonces yo lo que hago es poner una cucharita no tan competida y la segunda cucharita un poquito menos menos que se puede decir que al límite de la de la cucharita entonces le pongo dos cucharitas al huevo cocido y lo empezamos a envolver a revolver entonces pues empiezo a combinarlo con el huevo cocido si si ven ustedes en su pasta que le hace les hace falta miren así va quedando la pasta le pueden agregar un poquito más de su pasta ya preparada yo le voy a agregar un poquito más así entonces aquí está aquí mismo también ustedes lo que pueden hacer pueden rayar el brócoli es decir la parte de encimita del brócoli la pueden rebanar las semillitas y también se la pueden poner aquí o bien dejar así su pasta nada más con el puro huevo cocido la pasta bueno pues como les comento aquí ya en el canal aquí tengo varias varias formas de hacer pasta casera o comprar pastas tengo algunas recetas yo sé que en todos los vídeos va a haber dudas pero aquí les traigo principalmente cómo vamos a trabajar bueno cómo estoy trabajando y cómo voy a trabajar con este tónico para que no se alargue el vídeo bueno entonces les explico el tónico se característica por una excelente calidad es particularmente adecuado para mezclarlo con el alimento en las aves es decir en este caso en la pasta si yo aquí lo agregué en la pasta de cría y con el huevo cocido aquí aquí está entonces y bueno pues en este caso pues es para los canarios jilgueros exóticos palomas en este caso bueno pues para los canarios lo voy a ocupar lo estoy ocupando la vitamina que trae es la vitamina a vitamina d3 y la vitamina d3 es para el desarrollo óseo de las aves aporta energía al organismo de las aves como ya les había comentado trae el aceite omega 3 y bueno pues tal cual como es aceite de hígado de bacalao de hecho huele esta marca bueno hay muchas muchas marcas en el mercado huele efectivamente si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlo huelan lo este no huele tan fuerte de hecho no huele tan fuerte pero sí 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 huele a pescado pues a hígado de bacalao o al pescado tal cual entonces trae el omega 3 y se les puede dar de preferencia en su pasta por las mañanas y por las mañanas en la pasta hay que dárselo o a cualquier hora del día pero siempre y cuando hay que dárselo de preferencia y ahorita que estoy haciendo la silla nuevamente en las aves se lo estoy dando en la pasta ahorita en un rato corto el vídeo y se los vamos a poner para que vean cómo se lo comen entonces y esto también les ayuda mucho antes es decir en la preparación es decir antes ahorita que estamos preparando a los canarios para la temporada de cría para la etapa de cría y durante la cría para que las las crías crezcan fuertes y sanas sí y bueno pues en su pasta ustedes lo pueden dar prácticamente a criterio libre yo lo estaría dando no sé tres días por semana cuatro días o una semana completa que descansa y nuevamente esto en la preparación es decir ahorita que es todo octubre o la primera quincena de octubre se lo vamos a dar por lo pronto ahorita de tres a cuatro días por semana en este mes ya cuando estén criando cuando ya estén los pollitos a igual si gustan lo pueden dar la semana completa o bien tres días y dejar que descansen o un día sí un día no es a criterio libre la forma de que ustedes se lo den sí entonces pues también este que les ayuda en la preparación de las aves contribuye a que tengan una buena fertilidad porque también tiene media la tarea como les comento de estar estudiando ya lo utilizaba hace mucho tiempo y yo lo utilizaba pero no sabía en realidad que les hacía o para que les ayudaba a las aves ahora que ya lo investigue y ya lo estoy utilizando también es como les comento ayuda a la fertilidad de vitamina e antioxidantes y bueno pues este les va a ayudar demasiado demasiado también por la vitamina d3 y la e es decirle esta ayuda también en parte al celo hay muchos beneficios entonces vamos a utilizarlo en este caso yo lo estoy utilizando ahorita lo voy a agregar a que la pasta de una vez vamos a utilizarlo y miren lo voy a poner aquí lo voy a poner yo le he venido poniendo estos días 8 gotitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le voy a poner 10 gotitas sí entonces ya quedó entonces qué es lo que vamos a hacer pues ya que pusimos las gotitas a la pasta pues vamos a seguir envolviendo la revolviendo la pasta revolviendo la que se envuelvan bien 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 la pasta el huevo cocido y las gotitas envolviendo la envolviendo la envolviendo la envolviendo la envolviendo la hasta que quede bien a ver déjenme ver cómo huele si aparte por la pasta el huevo huele muy rico muy muy rico la pasta queda un poquito húmeda también por el huevo pues queda un poquito húmeda y les les gusta demasiado entonces pueden agregar 8 a 10 gotitas dependiendo las aves que ustedes tengan si tienen más pues pueden agregar un poquito más de gotitas luego si tienen poquitos nada más sería agregar una o dos gotitas entonces eso es esto es lo que les traigo el día de hoy el aceite de hígado de bacalao yo sé que va a haber dudas comentarios aquí está la quejita aquí está la quejita de comentarios y bueno pues aquí siempre les respondo les dejo el vídeo ahora en un momentito voy a cortar el vídeo y para ponérselo a los canarios para que vean cómo se se lo comen les gusta mucho 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 las pastas en general pero bueno pues el día de hoy les quería y les traigo este producto aceite de hígado de bacalao recuerden en el mercado hay muchas 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 marcas demasiadas marcas este yo lo adquirí pues aquí cerca en un mercado pero lo pueden adquirir en veterinarias en forrajerías tal vez en donde venden productos productos agropecuarios productos avícolas plataformas de internet hay muchas entonces bueno pues si gustan lo pueden dar en en la preparación de nuestras aves antes y durante la cría les ayuda mucho si cualquier duda nuevamente aquí está la quejita de comentarios les dejo el vídeo y bueno pues gracias por estar en mi canal síganse suscribiendo compartan del like los quiero mucho cuiden a sus aves mascotas animalitos entonces les dejo el vídeo y bueno pues hasta pronto o 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!